No voy a llorar, no, no, ya vete si es tu decisión Jugaste conmigo amor, no te detendré de tú que me pierdes No podrás volver el tiempo atrás y en tus noches de soledad Recordarás cada momento, no, cuando mis labios recorrían tu cuerpo Me extrañarás a darte cuenta de tu error, me extrañarás y llorarás, no sé A recordarme en todo soledad Me extrañarás porque no vuelvo nunca más, ya lo verás Ya no vuelvo más, no, no, yo ya no vuelvo más La mañana la tomé en la cama, cuando mi labio te despertaba ni como a la mamá Llorarás por mujer, te lo darás que te amé, pero ya se la mutante porque no soy usted No has aprendido nada, de todo lo que hemos pasado vuelves a tropezar Donde ya había tropezado, pero sabes que yo no lo haré Yo no vuelvo equivocado donde me había equivocado ayer Tú, te preguntas cómo, cuándo y dónde, eres tú quien se responde Solo te confías, te fías de lo que te imaginas Ahora que decirte nena, esto se termina Me extrañarás a darte cuenta de tu error, me extrañarás y llorarás, no sé A recordarme en todo soledad Me extrañarás porque no vuelvo nunca más, ya lo verás Yo ya no vuelvo más Me extrañarás al darte cuenta de tu error, me extrañarás y llorarás, no sé A recordarme en modo soledad Me extrañarás, porque no vuelvo nunca más Ya lo verás Ya no vuelvo más, no, no Yo ya no vuelvo más La mañana la dormida en la cama Cuando miraba y le despertaba ni todo a cama Llorarás por mujer, te lo darás que te amé Pero que se la mutante porque no soy usted No has aprendido nada, de todo lo que hemos pasado Vuelves a tropezar, donde ya había tropezado Pero sabes que yo no lo haré Vuelvo a equivocarme, donde ya había equivocado ayer Te preguntas como cuando y donde Y eres tú quien se responde Solo desconfías, te fías de lo que te imaginas Ahora que decirte nena, esto se termina Me extrañarás, al darte cuenta de tu error Me extrañarás, así llorarás, lo sé A recordarme en modo soledad Me extrañarás, porque no vuelvo nunca más Ya lo verás Ya no vuelvo más, no, no Yo ya no vuelvo más Chaval, récord RECORD 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 REC